Siempre busco chicos que tengan condiciones y de esta manera uno los va apoyando con caballo y con la pequeña organización que uno tiene. Durante la semana en la Mariana montan y taquean y venimos al club los fines de semana. Bueno, esta semana creo que se vino jueves, sábado y domingo. Acá que se prueban caballos, se ve la actividad de cada uno. Bueno, en esta época son todos caballos nuevos que uno comienza a trabajar para este deporte. Los caballos jugadores, que son los que van a Buenos Aires, están en descanso. Bueno, después, o sea, son tres lotes que hay, ¿no es cierto?, el jugador, el que ya es un nuevo ya avanzado y después están los bien nuevos que recién comienzan a jugar. Acá hay yeguas que recién empezaron a jugar ayer. Ya se le da durante dos meses o tres, después se la suelta otros dos o tres meses. Bueno, al soltar esto se agarra otro lote y así se van haciendo, ¿no es cierto?, se van madurando. No es fácil. Es fácil jugar al polo en caballos cuando son tan nuevos, ¿viste? Vos les pedís para un lado y ellos van para el otro. Pero les sirve, a los chicos les sirve porque van agarrando piernas, van haciendo buena equitación y van adquiriendo experiencia, ¿viste? Van sintiendo... La idea es que el gran jugador de polo tiene que tener sensibilidad. Yo le digo, tiene que tener sensibilidad en la cola, ¿viste? Entonces, que es lo que todos los deportistas tienen sensibilidad en alguna parte de su cuerpo para ser un deportista destacado, ¿no? Y en el polo es esto, el jinete tiene que saber sentir el caballo. Y se logra con esto, con lo que estamos haciendo ahora, no hay otra. Sí, en el partido de Trenquelauken nacen muchos potrillos al año, hay mucho trasplante embrionario, o sea, realmente es una gran industria. Esa mucha cantidad en cifras, en números, ¿cuánto podría ser al año nacimiento? Y yo no sé, pero en el partido de Trenquelauken deben nacer, por supuesto, contando a Erlestina, que tiene una gran organización, pero yo calculo que deben nacer alrededor de 3.000 caballos por año, o sea, de esos 3.000, está bien, llegan al alto hándicap, que es el objetivo de todo creador, llega a un porcentaje muy bajo, ¿no es cierto? Pero esto sirve porque fomenta, fomenta el deporte, fomenta la actividad. El polo le da trabajo a mucha gente, pero mucha, ustedes no se imaginan el valor agregado que tiene el caballo de polo. Así que realmente como actividad sirve para mucha gente, ¿no? El suelo de Trenquelauken es muy atractivo, como así lo es también, lo de la zona de La Pampa, Intendente Alvear, son suelos livianos que para la cría del caballo, mientras llueva, son excepcionales. Cuando falta agua se complica un poco, tanto en la cría como en el trabajo cotidiano, ¿no? Pero hoy al caballo se lo trata muy bien, se lo erra. Cuando yo aparecí a Trenquelauken, en el año 64 vine a Trenquelauken, elegí la zona esta porque los costos eran muy diferentes a los de, a los alrededores de Buenos Aires. Allá tenías que trabajar el caballo o hacer el caballo permanentemente errado, o sea, de las cuatro patas. Acá no cerraba, ya te digo, por la calidad de suelo. Ahora, como el caballo se lo trata de tener lo mejor posible, ya prácticamente lo tenemos cerrado de las manos casi todo el año. Y en los torneos los cerramos de pata también. Estos son valores agregados que estás metiéndole al caballo permanentemente, ¿no? La genética argentina es extraordinaria, o sea, es extraordinaria porque hace algunos años del exterior se trajeron algunas yeguas, pero así, las excepcionales, las Maradona, las Messi, ¿viste? Pero acá tenemos muy, muy bueno. Y bueno, con el logro del embrión tenés una cantidad de producto de la misma yegua, o sea, cantidad de producto al año. Puedes tener tres, cuatro, depende la actividad de la yegua. Si la yegua ya está totalmente retirada, le podés sacar hasta cinco o seis hijos por año, ¿no? Entonces, en la cantidad, sin duda tienen que salir caballos buenos.